Zaymer Yo te quiero solo a ti, mi linda Cholita Yo te quiero solo a ti, mi linda Cholita Tú y yo, mi amor, nos vamos a casar Tú y yo, mi amor, nos vamos a casar Ya llegó mi amor, el gran día ya Para casarnos, tú y yo Ya llegó mi amor, el gran día ya Para casarnos, tú y yo Yo te quiero solo a ti, mi linda Cholita Yo te quiero solo a ti, mi linda Cholita Tú y yo, mi amor, nos vamos a casar Tú y yo, mi amor, nos vamos a casar Ya llegó mi amor, el gran día ya Para casarnos, tú y yo Ya llegó mi amor, el gran día ya Para casarnos, tú y yo Yo te quiero solo a ti, mi�나 Ya llegó mi amor, el gran día ya Ya llantu bailar É magnífico É magnífico ¡Es magnífico! ¡Es magnífico!